¿Qué es el Distrito de Huachucolpa? Es un esfuerzo que se ha articulado el gobierno regional a través de la red de salud Huancabelica, la dirección regional de salud y el hospital de Huancabelica con la municipalidad de Huachucolpa para el bienestar de toda la población en este tema de la salud. En ese sentido también agradecer también el apoyo con los alimentos, con las frazadas a la dirección regional de defensa civil, al ingeniero César Tito por habernos brindado este apoyo también para ser repartidos y entregados a la población vulnerable de nuestro distrito. Bueno, en esta oportunidad los servicios que se está ofreciendo en esta campaña médica tenemos medicina general, tenemos odontología, psicología, enfermería, laboratorio, vamos a hacer obstetricia y ginecología también, así como también se va a continuar con la campaña de vacunación contra el COVID y la desparasitación a toda la población de quienes están asistiendo acá. Y también agradecer de manera especial al director de salud y al administrador y a todo el equipo. Tenemos acá en este momento más de 22 profesionales de la salud acá en esta campaña. Hicimos una campaña en el 2019, era una campaña también médica por conmemoración del Día de la Madre, pero en el año 2020 pues la pandemia nos ha frenado a todo nivel, pero no nos ha detenido, es por eso que este año 2021, repito, en coordinación y en apoyo con el gobierno regional y las entidades de salud, estamos haciéndolo esta pandemia y es una de las primeras, sí, pues, esta campaña después de lo que se dio, pues, este, el COVID, ¿no?, acá en Huachapolpa y seguramente lo van a ir replicando en otros distritos también, que toda la población necesitamos, ¿no?, la salud es lo más importante, cuando hay vida, salud, todo se puede lograr. Gracias.